¡Vamos a cantar al mismo, dice! Son terribles maduras las que pases sin vos Y tu foto aquí en mi alma va y duele Una luz en mi ventana, dice que amaneció Pero si es tan decente, y si es tan decente Son terribles maduras las que pases sin vos Por favor, entre encerra a la fuerza, antes de encerra ¡Dale, dice! Que Dios te esconde, y cada vez que me duele lo digo Que Dios te esconde, y cada vez que me duele lo digo Que Dios te esconde, y cada vez que me duele lo digo Me duele lo digo Me duele lo digo Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentir lo que duele Que Dios te esconde, y cada vez que me duele lo digo Que Dios te esconde, y cada vez que me duele lo digo Mi amiga que me dijo sí, estoy con ustedes Obvio que voy a estar... Tres días después te contesté, pero te dije sí, voy a estar ¡Dale que soy! Te gustas tan hermosa como siempre Tu ropa combina con tu cabello Mis alas con tu amiga de la noche Clarice que es mejor mi desespera Dime si es tan mejor estaré sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco Con besas que no tiene gusto de eso Hayas que no recuerdas el otro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Mil veces sensaciones que despierto en un momento No sientes en tu boca el sabor de ese recuerdo Y a Dios cuando te acuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Yo era, yo era mi vida Dime si es mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bolas Con besos que no tienen gusto de eso Hayas que no recuerdas el otro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Mil veces sensaciones que despiertan un momento O siéntese en tu boca el sabor de ese recuerdo Yo era, yo era Y a Dios cuando te acuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Yo era, yo era Yo era, yo era Yo era, yo era mi vida Arriba, arriba el lunes Arriba, 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 arriba Un beso equivocado que no fue el correcto Mil veces sensaciones que despiertan un momento O siéntese en tu boca el sabor de ese recuerdo Y a Dios cuando te acuerdas Yo vi que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era Eso Yo era, yo era mi vida Yo era, yo era El aplauso a la gente Estás apurada Tenés un piepito más para nosotros Mirá, yo estuve ahí atrás bailando un guarneto hace dos horas Tomando mucho fernet, coco Te quiero preguntar una cosa ¿Qué? Estás soltera, ¿no? Dí lo que está ahí Mirá Yo estoy soltera para el que quiera que esté soltera Yo creo que hay muchos de acá que quieren que yo esté soltera ¿O no? ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Porque quiero cantar una canción con vos ¿Cuál? Escúchame Ahora que ya mi vida se encuentra a tomar ¿Qué te pasa? 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 Ahora que con el tiempo logre superar Ahora que me acuerdo a mi amor ¡Pero me acuerdo de ti! 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 ¡Se vola mi sonrisa! ¡Pero me acuerdo de ti! ¡Mi mundo se hace grisa! ¡Pero me acuerdo de ti! ¡Pero me acuerdo de ti! ¡Se vola mi sonrisa! ¡Pero me acuerdo de ti! ¡Mi mundo se hace grisa! ¡La noche del Lunapark! ¡Aguante, que locura! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias, mi amor! En la noche del Lunapar, se titula Miel, suena así. Tú eres el pincel que pinta mi papel, tú llegas del color de mi vida. Contigo me siento bien, eres como me soñé, así que ven y quédate en mi vida. Tus palabras me hacen ver, tú no eres de papel, yo también ya te encontré. Ojos color miel y tu suave lucha piel que me hace enloquecer. Tú eres con quien quiero estar, tú a quien quiero yo besar. Esa sonrisa, me encanta esa sonrisa, me atrapa esas sonrisas, con quien no quiero estar. Esas narices, me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, ya quiero. Tú eres con quien quiero estar, tú a quien quiero yo besar. Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esas sonrisas, con quien no quiero estar. Y esas narices, me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, ya quiero yo besar. Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esas sonrisas, con quien no quiero estar. Y esas narices, me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo. Tú eres con quien quiero estar, tú a quien quiero yo besar. Y esa sonrisa, me mata esa sonrisa, me atrapa esas sonrisas, con quien no quiero estar. Y esas caricias, me atrapan esa mirada, me encanta esa boquita, la quiero yo besar. ¡Esa! ¡Fuera! El dragón. ¡Fuera! 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 Hoy me he estado imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieses a mi lado. Cuanto te querría, sé que duraría Porque tengo tanto, tanto pa' darte y pa' entregarte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se interen el deseo de volver a verte ¡Voy! ¡Qué locura! Las hojas rotas, no pueden ir muy lejos Si arrastran solas, trebadas por el viento En tu memoria, escribí de los restos De mi alma rota, de esta alma rota Fuiste ese lago, para sanar mi vida Hoy eres subia, que después en cada herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas Solo las ganas, solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír De la felicidad soy una feliz Pero lo intento, cuando lo intento Quizá no soy perfecto como esperabas Pero en tratar de serlo nadie me gana Siempre lo intento Cuando lo intento Si un día vuelves Si un día vuelves Con ganas de rendirte De andar buscando Alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves Porque lo que buscabas No lo encontraste Y nadie te lo da Yo estoy aquí Sigo aquí Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cara Que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que me mudaste Mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto o a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Esa Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Y que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y que locura Hasta el final Demórame Demórame No dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Acáme Inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada Con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la policía Por ahí estar aquí En esta habitación Es una despedida A esta clandestina relación Y llévame Hasta lo más alto del cielo Muerde mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Es una vez Y cumplen todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Respetemos el duelo Por eso Azuquita caballero Azuquita caballero Azuquita caballero Es una despedida Es una despedida A esta clandestina relación Por eso Y cumplen todos tus deseos Y muerde mis labios Besa mi cuerpo Con pasión Por última vez Respetemos el duelo Y cumplen todos tus deseos Ya no habrá más Infidelidad Se terminó Esto se llama ¿Cómo se llama? Respetemos el duelo Vamos para el machi Respetemos el duelo Eso, eso Y te hago grifo Al revés Al revés Dale, dale Vamos la gente de Belén Era un pasado a las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te mueres así No sé que tú cama Cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que algo no te ha dado Y no me lo llegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que algo no te ha dado Y baile de ese Y es culpa tú ya No es culpa niña Que nos estemos engañando Todos los días ¿Cómo sabes que estás sola Y si no estás en mi celular? Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? Dime por qué Te mueres así Tú sigues tu cama Cuando estás sola Ahora pienses en mí Para, para, para ¿Por qué te hace la difícil Cuando hablamos? Dale, dale Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No me lo llegues Porque te hace la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te hago Y no me lo llegues Porque te hace la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo llegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo llegues Sé lo que sientes Así que vamos Para toda la gente Los fanáticos Dejé locura de corazón Ahí va Muchísimas gracias El aplauso